Ya, entonces, revisando aquí las fórmulas que vamos a utilizar ahora para hacer estos ejercicios, serían las siguientes, ¿no? Desplazamiento lineal, que vendría a ser theta por r. Ya saben que el ángulo theta debe estar en radianes, ¿sí? El desplazamiento angular, que así se llama, porque es del ángulo, debe estar en radianes. ¿Y cómo se convierte en radianes? Ya se les explicó. ¿Sí? Cómo se convierte, o grados sexagesinales, que así se llama, a radianes. ¿No? Por una vuelta, media vuelta, etc. Y explicamos eso. Aquí tenemos la velocidad tangencial, la formulita. También tenemos de la velocidad angular. ¿Cómo se producía la velocidad angular? Aquí está la fórmula. Tita sobre T. Relación entre las velocidades lineal y angular. En un problema se utiliza esto. O en varios problemitas, ahí se utiliza. Bien, entonces, a ustedes ya les dije que estudiaran esas fórmulas. Entonces, ahora ya se debe saber de memoria, ¿sí? Periodo. Periodo, dice que es el tiempo que emplea el módulo en realizar una vuelta completa. ¿No? Ese es el periodo. Ya, pero se ve allá con esta fórmula, ¿no? El tiempo empleado sobre el número de vueltas. Y la frecuencia, ¿qué es la frecuencia? Es la inversa del periodo. Si aquí la ecuación o la fórmula era tiempo empleado sobre el número de vueltas, ahora va a ser número de vueltas sobre tiempo empleado. Eso sería la frecuencia. ¿En qué se envía la frecuencia? En Hertz. Hertz. ¿Qué más? Ah, relación entre velocidad angular, el periodo y la frecuencia. Aquí se relaciona la velocidad angular con la frecuencia. O también la velocidad angular con el periodo. Muy bien. La aceleración centrípeta, que era esta formulita, que también ya lo explicamos. Y luego hicimos estos ejercicios. Muy bien, vamos a hacer ahora ejercicios de aplicación. ¿Ya? Si tienes tu respuesta, o sea, si ya lo estás haciendo en el chat. Escribes en el chat y yo voy revisando. Yo estoy viendo aquí el chat, aquí al ladito lo tengo. Entonces, voy viendo lo que ustedes me están dando las respuestas y voy resolviendo. Eso es la nota de participación. ¿Sí? Ya les indiqué. Muy bien. Vamos a resolver entonces el problema uno. A ver, este PDF contiene 15 ejercicios de aplicación y tarea domiciliaria también son 15. Entonces, yo voy a hacer estos 15 problemas y ustedes harían los otros 15, ¿no? Y los ejercicios se parecen. Los ejercicios, el ejercicio uno se parece al de la tarea. Entonces, no habría excusa de que pues yo no entendí eso, no entiendo, no. Pues eso lo vamos a explicar aquí. El profesor resuelve y la tarea, como es parecido, tú lo haces. A ver, planteemos el problema uno. Como estamos en física, ya les indiqué. Siempre deben poner sus datos. Pones tus datos con tus unidades. ¿Ya? Con las unidades que cada magnitud física debe tener. Primer problema. Nos dice, una rueda gira uniformemente y realiza 20 revoluciones en 30 segundos. Determine su periodo de rotación. Ahora, de repente no saben qué significa revolución. ¿Sí? Revolución significa vuelta. ¿Ya? Eso significa. Una revolución es una vuelta. Dos revoluciones es dos vueltas. Eso quiere decir. ¿Ya? Entonces, aquí dice 20 revoluciones. Ah, o sea, 20 vueltas en 30 segundos. Me pide, determine el periodo de rotación. Como me está pidiendo el periodo de rotación, el periodo, ¿cuál es la fórmula de periodo? Si no me acuerdo, busco en el PDF, porque todavía estoy a tiempo. Claro que en el examen ya uno debe saber de memoria, ¿no? Y para hallar el periodo, ¿qué dice? El tiempo empleado sobre el número de vueltas. Muy bien. Tendríamos que dividir 30 entre 20. Vamos a dividir, como dice aquí, o como dice su compañero, ¿cuánto sería el tiempo empleado? 30 segundos. 30 segundos. Y el número de vueltas es el número de revoluciones. 20 vueltas. 20 vueltas. 20 vueltas. 30 entre 20, 1.5. 1.5 segundos. Muy bien. Ahí está. A ver, estoy viendo quiénes han dado esa respuesta. Está bien. Muy bien. Entonces sale 1,5, ¿no? Ya. Igual lo vamos a hacer en la pizarra, ¿vale? Porque algunos todavía no lo entienden muy bien. Entonces, como están en proceso de aprendizaje, lo vamos a explicar. A ver, voy a compartir mi pizarra. Listo. Ya. Muy bien. Lo voy a hacer en todo. Ya. Si has hecho ya la 1, vas a la 2. Me das tu respuesta. Te vas a la 3, 4, 5, etc. ¿No? Si terminas todo. Muy bien. Ya. Listo. Planteamos entonces. Problema 1. Lo vamos a hacer en los ejercicios de aplicación. Aquellos alumnitos que no están entendiendo todavía el tema, por favor, atentos. Ahora es cuando tienes que hacer preguntas. Después ya no va a haber tiempo. Soy, una pregunta. Dime. Cuando esté el link para colocar la tarea, estas 15 ejercicios en clase también los tenemos que presentar. Eh, sí. Sí, sí, también. Pues tiene que estar ya en el cuaderno al día, ¿no? Sí. Todo junto. Cuando yo les diga resumen, solo es resumen, ¿no? Cuando les diga tarea es con los ejercicios que yo he hecho en la pizarra. Eso debe estar en tu cuaderno. ¿Ya? Sí. Algunos he visto que solo presentan la tarea nomás, ¿no? Estos también. Porque estos no pueden quedar así, ¿no? Ah, ya lo vi. Ya sé cómo se hace. Entonces ya no lo copió el cuaderno. No. Dije copiarlo el cuaderno. Ya vamos a plantear el problema uno. Ponemos datos. Entonces me dice, realiza 20 revoluciones. Entonces, el número de vueltas es 20. Y el tiempo de 30 segundos. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar, porque lo que nos está pidiendo es el periodo, t. Y la fórmula del periodo dice que es igual al tiempo empleado, dice, ¿no? Al tiempo empleado sobre el número de vueltas. Tiempo empleado sobre el número de vueltas. Reemplazamos. Hacemos el reemplazo y ya salió, ¿no? Tiempo empleado 30. Número de vueltas 20. 30 entre 20. 1,5. 1,5 segundos. Segundos. Respuesta. Ya está. Así debe ir en tu cuaderno. Problema 2. Ya, aquí ya estoy viendo sus respuestas. Están diciendo, dice que sale 1,2, 1,2. Muy bien. Ya vamos a comprobar en la pizarra, ¿sí? Problema 2. Me dice, un disco logra dar 50 vueltas en 60 segundos. Igual, tomamos datos, número de vueltas, ¿no? Así tienes que poner, ¿ya? ¿Cuántas vueltas? 50. ¿En qué tiempo? En 60 segundos. Determine el periodo del disco. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, pones ahí tu fórmula que vas a usar. Y como ya tenemos aquí la fórmula, entonces de frente vamos a reemplazar, ¿no? Ahí está ya mi fórmula. Reemplazamos aquí. Periodo es igual, tiempo. Tiempo empleado, 60. Sobre número de vueltas, ¿no? Que vendría a ser 50. Se va a 0, 0, divides, y el periodo sale 1,2 segundos. Muy bien. Fácil, ¿no? Periodo. Problema 3. Listo. A ver, sigamos viendo aquí el chat. Ya la 2, la 3 ya me están dando respuestas aquí. La 3 dice que sale 5 Hz. Muy bien, vamos a comprobar entonces. Ya, los demás también tienen que estar haciendo, ¿no? Cualquier rato puedo decir, a ver, enciende tu cámara y enséñame tu cuaderno. ¿Qué estás haciendo? Nada, no estás haciendo. Recién voy a traer mi cuaderno. Fritos, ¿ah? Chicos, tienen que estudiar, pues. Tienen que estudiar ya. Ya va a llegar los exámenes, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer problema 3. Ya dentro de cualquier rato puedo, a cualquiera le voy a decir que me enseñe su cuaderno, a ver qué está haciendo. No tiene cuaderno a la mano, menos nota. Problema 3. Estamos haciendo así despacio para que cada uno lo pueda hacer, ¿no? No diga, ah, el proceso va a avanzar muy rápido y no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, no lo bestiemos, chicos. ¿Ya? Listo, vamos tomando datos del problema 3. Nos dice, hallar la frecuencia en revoluciones sobre segundos. O sea, nos pide la frecuencia en revoluciones sobre segundos. ¿Ya? Ahí te vamos a explicar qué es esto, ¿no? Revolución ya sale, pero vamos a explicarlo un poco más. De un disco que efectúa uniformemente 10 revoluciones en 2 segundos. Entonces, esto es número de vueltas. Dice que es 10. Que es lo mismo que revoluciones. Re. ¿En cuánto tiempo? 2 segundos. Segundos puedo ponerlo así, C o S, ¿no? Cualquiera de las sociedades. El sistema internacional dice, pon S. Pero C también, voy a admitir, ¿no? Es igual, la misma idea. Nos pide la frecuencia. Por fórmula, la frecuencia es la inversa del periodo. Ah, entonces, la fórmula va a ser de esta forma. La fórmula es lo mismo que el periodo, pero inverso. Frecuencia es igual, número de vueltas. ¿Sobre qué? Sobre el tiempo empleado. Sobre el tiempo empleado. Tiempo empleado. Listo, ahí lo estoy poniendo así. Ah, ya. Pero me dice que la frecuencia debe salir en revoluciones sobre segundos. O sea, las vueltas debo cambiar por las revoluciones. Pero ya está con revoluciones. O sea, no voy a hacer nada más. ¿Entiende? Muy bien. Reemplazamos. Fuerza. Perdón, no es fuerza. Es frecuencia. ¿Ya? Fuerza lo vamos a ver en el siguiente tema. Frecuencia, que es igual, número de vueltas. ¿Dónde está? Diez. Vamos a poner bien el uno. A veces no se ve, no se nota en la cámara. Diez vueltas sobre dos segundos. Y diez entre dos me sale cinco. Cinco que. Vamos a ver su respuesta. Diez. Cinco diez. Cinco que. Cinco que. Diez. Unidad. Diez. Diez. Muy bien. ¿Cuál es el símbolo de diez? Es esto, ¿no? Hs. Así es su símbolo. Hz. Hz, ¿no? Perdón. Y se lee como diez. Ya, ahí está el nombrecito. Ahí lo tienen la teoría. Diez. Hz. Muy bien. Listo. Entonces, estamos viendo las fórmulas, ¿sí? Estamos aplicando las fórmulas que ya hemos visto. Problema cuatro. Un minutito, profesor. Ya. Ustedes han dado la cuatro. Está sencillo. Es igual que el problema tres, ¿no? Me pide la frecuencia. Listo. Entonces, la cuatro, ustedes lo van a hacer. Voy a revisar ahorita sus respuestas ahí en el chat. Ustedes lo hacen la cuatro, entonces. Por eso, podría compartir el pdf. Ya, un momentito, un momentito. A ver dónde está. Ya, aquí está el problema cuatro. Ustedes lo van a hacer. Ahí está. Es igual al problema tres. Profe, ya se la mandé la respuesta, ya. Ya. Muy bien. Ya. Los demás también, los demás, ya. Solamente están participando dos alumnos. Los demás, ¿qué están haciendo? Yo creo que voy a pedir que activen sus cámaras y me van a enseñar sus cuadernos. Profesor, yo ya le he mandado hasta siete. Ya. Muy bien. Ya, pero los demás, nada, creo que tengo dos alumnos nomás. Dos o tres alumnos. A ver, voy a ver, voy a ver. Vamos a ver aquí. Aquí sale todo. Aquí no hay... Aquí no se esconde nada. En el chat está todo. A ver, vamos a ver quiénes están participando. Aunque sea, nos demoraremos haciendo... Resolviendo los problemas, pero tienen que participar todos. Porque al final, ¿qué notas se les va a poner a aquellos alumnos que solo están mirando y no están haciendo nada? Entonces, todos me tienen que participar, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí está muy bien. Y Alessandro está participando. Kiara, Caguana, Yamilet. Otra vez Caguana, Zúñiga, Aldo. Aldo también, ¿sí? Y Yamilet. Muy bien. Harold, ¿ya? Listo. Son los únicos, ¿ah? A ver, ¿cuántos tengo aquí? Tengo 12 alumnos, solo participan 6. Los demás vamos a preguntar, ¿ah? Ya todos tienen que hacer. Profe, ya le mandé por el chat. Ya, muy bien. A ver, a ver. Ya, sí, estoy viendo ahí las respuestas. Muy bien. Bien, entonces, en el problema 4, que ustedes lo están haciendo, porque es igual que el problema 3. No salen bien, ¿está? Ya. En el problema 4 debe salir 2,5, ¿no? Porque sería 60 sobre 24. Dividimos eso y nos sale... 2,5. 2,5. Ya. ¿En qué unidades te está pidiendo? Hertz. 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 Ya. Una cosa importante. Hertz también... Se debe poner como revoluciones sobre segundos, ¿ya? Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Ya, muy bien. Ya han hecho la 4, entonces... La 5. Y aquí ya me están dando respuestas... Ya. De la 4, ya. Todos. Casi todos. Las 5 ya me han dado aquí una respuesta. Las 6 también. Las 7, la 8. La 8. Muy bien. A ver, ya. Vamos a hacer... Bueno, la 5 es un ejercicio que hemos hecho en el anterior PDF. ¿Se acuerdan de las manecillas del reloj, sí? De las manecillas del reloj. ¿Cuánto será la velocidad angular del segundero, pide, no? Entonces, ahí hay que aplicar velocidad angular es igual al ángulo sobre el tiempo. Como es segundero, sería... El tiempo sería cuánto, ¿no? Nos pide... Nos pide toda la vuelta. ¿Cuánto será la velocidad angular del segundero? Ese problema ya está resuelto. El problema 5. Entonces, ustedes tienen que completar. No lo vamos a hacer el 5. Vamos a pasar al ejercicio 6. Ok. Aquí también ya me han dado respuestas. ¿No? Debe salir en la 5 pi sobre 30, ¿sí? Pi sobre 30. Muy bien. Sí, profe. Listo. Ya. Ustedes lo van a hacer eso. Tienen que trabajar ustedes. Ya. Vamos al 6. A ver, vamos a ver qué me han respondido en la 6. Pi sobre 1800. ¿Sí? En la 6. Ya. La 5 y la 6 se resuelven de la misma forma. De eso ya hemos hecho. Como les vuelvo a repetir, ¿no? En la anterior clase hicimos. Y también está en el video. Entonces, lo único que te queda a ti es revisar eso. Guiarte del anterior ejercicio y hacer el 5 y el 6. Muy bien. No hacemos tampoco esos dos. Ejercicio 7. A ver, vamos a ver aquí respuestas. Ya me están dando respuestas en la 7. Dice que sale 2 pi tercios. Aquí veo una respuesta que me dice 2 pi tercios. 2 pi tercios. Ya. En la 7. Listo. Ahí vamos a hacer la 7, ¿ya? Dice que sale 2 pi tercios. ¿No? Vamos a comprobar entonces. Muy bien. Vamos a comprobar entonces la 4, la 5 y la 6 lo hace el alumno. Porque ya se explicó esto. Vamos a hacer la 7. La 7 dice, un disco efectúa 2 revoluciones cada 6 segundos. ¿Cuánto será la velocidad angular en radianes sobre segundos? ¿Cuánto será la velocidad angular en radianes? ¿Cuánto será la velocidad angular? velocidad angular, pero me pide en radianes sobre segundos. Muy bien. La fórmula que vamos a usar para hallar la velocidad angular, ¿ya? Los que todavía no se acuerdan, esto es velocidad angular. Entonces, vamos a poner aquí la fórmula. Fórmula. Velocidad angular, ¿a qué es igual? Vamos a preguntar, a ver, yo voy a preguntar, voy a preguntar a Kiara. A ver, Kiara, ¿cuál es la fórmula de la velocidad angular? ¿Está? Todos tienen que estar en línea, todos tienen que estar atentos. Si no, yo voy a ponerles falta. Si no pueden, si no tienen micro, está mal obrado por el chat. O si no, por el WhatsApp, ya último caso, mira, se le está dando todas las facilidades a ustedes, chicos. Pero si ya no aprovechan eso, ya no va a ser mi responsabilidad. Ya necesito notas de los demás. Muy bien, vamos a preguntar, bueno, no sé qué pasó con Kiara. Vamos a preguntar ahí a Milet. ¿Cuál es la fórmula de velocidad angular? ¿Pita sobre tiempo? ¿Cómo? Tita sobre tiempo. Muy bien. Tita sobre tiempo. Velocidad angular. Entonces, esta es la fórmula. Ahora, pero tita es el ángulo. Y aquí me está dando el ángulo, ¿no? Me está dando las vueltas. Pero yo puedo transformar vueltas ángulo. ¿Cómo? Una vuelta, ¿cuánto era? Era 360 grados. 360 grados. Pero en radianes, ¿cuánto era una vuelta? 2 pi. 2 pi radianes. 2 pi radianes. 2 vueltas, porque revolución es lo mismo que vuelta, hemos dicho. ¿Cuánto será? 2 vueltas. Aquí no pongo nada, porque no quiero hallar esto, lo que quiero hacer. 4 pi radianes. 4 pi radianes. 4 pi radianes. 4 pi en radianes, ¿sí? Eso aquí no lo vamos a usar, pero si quieren lo ponen, ¿no? 320 años. Entonces, este ángulo, que debe estar en radianes, es 4 pi. Entonces, digo aquí, theta, la anglotita, es 2 de 2, la revolución, 2 revoluciones. Equivale a 4 pi. En radianes. Listo, reemplazamos entonces. Velocidad angular va a ser igual... Reemplazamos, ¿no? Theta, 4 pi. Sobre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 6 segundos. Listo. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿Tengo que reemplazar pi? No. Déjalo así, a pi. Lo que sí tienes que hacer es simplificarme esa fracción. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Entonces, ¿se puede simplificar algo más? No. Entonces, la respuesta sería 2 pi tercios, ¿qué unidades radianes? Radianes sobre segundos. Sobre segundos. Muy bien. Esta sería mi respuesta. 2 pi tercios, ¿no? Ahí está. Ya, me han dado esa respuesta. Muy bien. 2 pi tercios. Muy bien. A los que han puesto esa respuesta, ¿ya? Listo. Así se abre, entonces, la velocidad angular. El número de vueltas tienes que convertir a un ángulo que está en radianes mediante esta conversión. ¿Ya? Mediante esa conversión. Esta es tu forma, ¿sí? Problema 8. Y también ya me han dado respuestas. En la 8, dos alumnos. Ya, a ver, vamos a dar un tiempo para que los demás lo hagan. Vamos a compartir la pantalla, entonces, ¿ya? Para que... Ya. Ya. Esta es la 8. Una rueda de bicicleta efectúa 30 vueltas en 5 segundos. ¿Cuánto será su velocidad angular? Si te das cuenta del problema 8, es... Se resuelve de la misma forma que el problema 7. Porque me está pidiendo velocidad angular. Entonces, con esta fórmula, ¿no? Velocidad angular. Lo único aquí que harías es cambiar el ángulo, o sea, cambiar las revoluciones a radianes. Las revoluciones a radianes. En este caso, ¿cuántas vueltas son o cuántas revoluciones? Son 30. Entonces, si una vuelta es 2pi, dos vueltas es 4pi, 30 vueltas, ¿cuántas serán? 60pi. 60pi, muy bien. 60pi. 60pi. O sea, el ángulo tita es 60pi. Y hasta allá tienes 60pi. Y tienes el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 5 segundos. Entonces, haces todo este procedimiento, que estás viendo aquí en la pizarra, y reemplazas. ¿Cuánto sale? 12pi. Muy bien. Dos alumnos me han respondido. Rafael, le puse en el chat. A ver. 12pi, 12pi, muy bien. Muy bien, Aldo, muy bien de Alessandro. A ver, ¿quién me ha dicho? Muy bien Zúñiga. Muy bien Cahuana. Ya. A ver, ¿a quién más le ha salido? A Harold. Ya. Siempre confiando en su sinceridad, chicos, ¿ah? Muy bien. Ya, entonces el problema 8 lo hacen ustedes, no lo voy a hacer en la pizarra. Vamos al problema 9. ¿Vale? Les doy tiempo para que ustedes lo hagan primero, lo planteen. Si no, lo pasamos en la pizarra, no hay problema, ¿ah? Vamos a borrar aquí la una. ¿Ya está? ¿Ya tiene? Muy rápido, profecia. Bueno, hay que hacerlo claro, un poco rápido, ¿no? Estamos en el zoom que nos va a ganar la hora, ¿ah? Listo, aquí ya me han dado una respuesta a la 9. Vamos a comprobar. ¿Sí? Listo, lo hacemos. Entonces, nos dice, la hélice de un ventilador gira con movimiento de rotación uniforme. Eso significa MCU, ¿no? Movimiento de rotación uniforme es movimiento circular uniforme, lo mismo. Tal que un punto de los extremos tiene una velocidad de 31,4 metros sobre segundo. Bueno, entonces, a ver, nos vamos a la pizarra. Ya, vamos a plantear el problema nueve. Nos dan como dato la velocidad datos. Esa velocidad que te ponen ahí, si está en metros sobre segundo, es velocidad tangencial o velocidad lineal. Entonces, tienes que ponerla con una V. Pero cuando sea radian de sobre segundo, se pone como un omega. Omega o W, ¿no? En este caso me está dando esta velocidad, que es 31,4 metros sobre segundo. Entonces, si el radio de giro, vamos a ver, nos vamos arriba, de estos, a ver, de estos puntos es 50 centímetros, dice, ¿no? A ver, a ver. Sí. Es 50 centímetros el radio. 50 centímetros. Vamos, ¿cuál es el periodo de rotación de la X? ¿Cuál es el periodo de rotación? Nos pide T. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Fórmula. Vamos a aplicar aquí dos fórmulas. Vamos a aplicar una que diga, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Y otra, para hallar el periodo, hay una fórmula que dice así. Velocidad angular es igual a 2 pi sobre T. ¿Dónde están esas fórmulas? Están ahí. A ver, búscalas. Están en el PDF. ¿Ya? Estas dos. Entonces, con estas dos fórmulas voy a calcular. Yo quiero hallar el periodo T. ¿Dónde está T? Está aquí. Y tengo como dato V y R. Te voy a realizar aquí. Entonces, primero vamos a hallar la velocidad angular. Entonces, velocidad tangencial o velocidad lineal es 31,4 es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Pero el radio en qué unidades está? ¿En qué unidades está? Centímetros. Y el radio no puede estar en centímetros. Debe estar en metros. Tiene que estar en metros. ¿Cuántos metros es 50 centímetros? 0,5 metros. Muy bien. Entonces, aquí al ladito ponemos 0,5 metros. Y aquí, entonces, vamos a multiplicar porque dice 0,5. ¿Sí? Muy bien. Vamos a despejar aquí la velocidad angular. 31,4 entre 0,5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 62,8. 62,8. Profesor, se silencio. Ustedes me están diciendo, ¿no? 62,8. Muy bien. Ahora, puedo hallar ya el periodo. ¿Sí? Ahora, divido, profesor, 2 pi entre 62,8. Muy bien. Dividimos eso y ya va a salir. Pero ahora, si ustedes ven las alternativas, no está el pi. Entonces, cuando no está el pi, quiere decir que, ¿qué ha pasado? Que no ha reemplazado pi por 2, por 3,14, ¿no? Sobre 62,8. El resultado es 0,1. Ya. Muy bien, 0,1. Ya, ahí nos vamos a quedar. Ya se va a terminar la sesión. Continuamos el día viernes. O el día de mañana, nos toca. Ya, chicos, cuídense. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. 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 Gracias.